Buenas, pues vamos a continuar con la guía del Resident Evil Revelations 2 en este tercer vídeo. Vamos a seguir escapando de la cárcel en la que nos encerraron en el primer vídeo. Y en los vídeos anteriores ya encontramos uno de los símbolos de la torre y dos dibujos de Kafka. Y aquí al lado, si seguimos avanzando, veremos el siguiente símbolo de la torre que está ahí arriba. Ahí está, símbolo de la torre, 2 de 8. ¡Dios, qué tecnología! Aquí tenemos otro archivo. Extracto de colonia penitenciaria de Kafka. El viajero preguntó, ¿es que no sabe su propia sentencia? El oficial respondió, sería inútil darle esa información. Ya la experimenta en su propio cuerpo. Vale. Pues de acuerdo, sigamos adelante. A ver un momento antes de avanzar, que aquí había otro archivo que después era un poco complicado coger, así que vamos a cogerlo ahora. Aparte, creo que hay un objeto ahí abajo, de los que tiene que encontrar Moira con su linterna. Sí, neta. Topacio, 100 puntos. Ah, el objeto que hay aquí es el mapa. Mapa del centro de detención. Vale. Y aquí... Es donde está el archivo. Mejorando las medidas de seguridad. Siguiendo las instrucciones del director, he puesto el busto lanzallamas en frente de la salida. Las llamas que este trasto suelta no son poca broma. Incluso en el hipotético caso de fuga masiva de sujetos experimentales, acabarían todos fritos, sin dudarlo. No pasarás. Lo mismo digo para todo el que trate de escapar. Bueno, obviamente eso solo ocurrirá si está el lanzallamas en marcha. El busto lanzallamas se supone que es ese. De acuerdo, pues sigamos avanzando ahora sí. Por donde... Debemos continuar. A ver. Munición de pistola. Vale. De acuerdo, vamos a ver. Un objeto. Más munición de pistola. Vale. Funciona. Estará apagado. Igual hay un interruptor. Pues sí. Vamos a ver. Torniquete. Eso es para cuando nos hieren, que nuestro personaje empiece a sangrar, podemos usarlo para hacerle la herida. De acuerdo, mira. La primera mejora para las armas. Pieza de mejora. Pues aquí está el primer banco de trabajo. Daño nivel 1. Aceptar. De acuerdo. Y estas son las dos armas que tenemos ahora mismo. Vamos a ponerle el daño nivel 1 de momento a la pistola. Ahí está. Bueno, pues sigamos por aquí. Cerrado desde el otro lado. Vale. Pues volvamos a bajar. Venga, Moira. Ven conmigo. Moira, te ayudo a subir. A ver si llegas allá arriba. Vale. No vas allá. De acuerdo. De acuerdo. La primera vez que jugamos esto, tiene dos candados. Si volvemos a repetir este capítulo, si no me equivoco, esta caja tendrá solo uno. Aquí en teoría hará el tutorial para abrir esta caja. Aunque. Como lo tengo desactivado. A ver. Jolines. ¿Dónde está? Uy, va. Vale, he fallado. Que debemos... Bueno, si tenéis el tutorial activado vosotros, os lo explicará. Tenemos que ir buscando dónde está el círculo para abrir la caja. Jolines, he vuelto a fallar. Si veis que se vuelve rojo el círculo, soltáis y volvéis a mover el punto rojo. Tiene que hacerse amarillo y vibrar el mando. Ahí está. Abierto. Estuche de munición de pistola. Perfecto. Sol, no voy a poder. De acuerdo. A ver. No, por aquí no podemos hacer nada. Claire, por aquí. Perfecto. Bueno, los estuches de munición son para tener más espacio para la munición que indica cada estuche. De momento tenemos el de pistola, pero más adelante habrán otros. A lo mejor cuando estemos fuera, alguien puede ayudarnos. Vale, volvamos de momento por donde ha subido Moira. Porque aquí tenemos el siguiente símbolo de la torre. Ahí está. Bueno, ya tenemos tres. De acuerdo. Polvo. Está cerrado por el otro lado. Solo quiero salir de aquí. Mejor no nos hagamos ilusiones. Vale, vamos a ver. Una hierba. Bueno, aquí nos saldrá un afligido. Vamos a ver. Ven para acá. Toma ya. Ahí está. Aquí no hay nada. Ahí hay un ojito. Otra hierba verde. Archivo. Vamos a ver. Carta del prisionero. Escrito en ruso. Querida mamá. No sé si leerás esto algún día, pero te necesito. Nos llaman experimentos. Nos torturan todos los días. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Me duele tanto? Cada día temo lo que va a pasar al día siguiente. Mamá, por favor. Por favor, ayúdame. Se acabó. Vale. Pues sigamos avanzando. Bueno, de esa puerta van a salir dos bichos. Vamos a usar a Claire, que ahora no tengo demasiada fuerza para... ¡Ay! ¡Eso! ¡Ese! Uy, vale. Bueno, aquí tenemos otro archivo. Precauciones al tratar con experimentos. Los sensores que se han equipado en los sujetos experimentales medirán los niveles de adrenalina y de norepinefrina. Para calcular el miedo que experimenta el sujeto. Los colores cambiarán de acuerdo al nivel. Verde, normal. Naranja, ansiedad. Rojo, parpadeante. Miedo. Rojo, mutación. Si el sensor del sujeto cambia a rojo, entrarán en fase de mutación. Disparen de inmediato. Vale. Esto habla, obviamente, de las pulseras que llevamos puestas. A ver. Ahí hay un objeto para Moira. Ahí está. Munición de escopeta. Bueno, a ver. Pasémosle la munición a Claire. De acuerdo, pues sigamos por aquí. Podríamos bajar por ahí. Pero vamos a dar la vuelta por aquí. Y así pillaremos a los bichos que hay ahí abajo por la espalda. Para pillarlos por sorpresa. Y así no nos atacarán. Torniquete. Bicho. Que te quito. ¡Caiga! Ahí está. Vale. A ver. Ahí hay un objeto. ¡Topacio! Bien. Más puntitos. A ver. Aquí. Bueno, aquí hay otro objeto. Mira, rubí. Una bomba casera. Vamos a cogerla. No sé si la usaremos, pero puede venir bien. Y aquí hay otro archivo. ¡Uy! Me he enganchado. Extracto de El Juicio de Kafka. El hombre expresó su deseo de pasar por las puertas. El guardián de la puerta respondió. Si realmente quieres pasar, rompe las reglas y sigue. Pero te aviso. Yo solo soy un vulgar guardián. Aquellos que esperan más allá de las puertas, te helarán las venas. ¡Vaya! Bueno. Y ahí tenemos otro dibujo de Kafka. ¿Qué es esto? Ya tenemos tres. Pues sigamos avanzando. A ver. Aquí no hay nada. Vale. Bueno, aquí... Para pillar a la gente por sorpresa, mejor con Klairs. Porque Moira no puede atacar con sigilo. A ver. Pero apagamos la linterna por si acaso. Aunque en teoría no hace demasiado efecto. Ahí está la gente. Si hubiésemos venido por el otro lado, los hubiésemos pillado de cara. Así que vamos. Agachaditos. Adiós. ¿Pero ese qué coño? No, vaya. Ha salido esto mal. No sé qué coño hacía ese mirando hacia acá. Bueno. Ahí. El del martillo es peligroso. Que no te levantes. Bueno, este con la escopeta. Jolín. Espera. A ver si puedo aturdirla. Aturdirlo. Vamos. ¡Ay, ay, ay! Adiós. Me ha dado en toda la cabeza. Que te aturdas, gordo. Eso es. No sé por qué ha pasado esto. Normalmente no se mueven. Bueno, no pasa nada. Ya están muertos. Pues seguimos por aquí. Bueno, esta está cerrada. Necesitamos la llave oxidada. Así que debemos ir por aquí. Bueno, en donde hemos encontrado el dibujo me he dejado una caja militar. Ya lo cogeré después. Que se me ha olvidado cogerla. Otra bomba casera. A ver. Esto no es necesario de momento. Pero por si acaso queremos venir por aquí, vamos a preparar esto. Porque es probable que si volvemos por aquí, nos aparezca un gordo de esos del martillo por aquí. Y así podemos pasar directamente. De acuerdo. Llave oxidada. Volvamos por aquí. Bueno, por cierto, las cosas esas que ha soltado ese cuando le hemos reventado la cabeza. Si no las destruimos con moira, puede encontrar las Barry cuando venga por aquí. Y entonces explotarían. Así que las apuntamos con la linterna. Y así. Y ya está. Y desaparece. Pues bueno, pues vamos a dejar este vídeo aquí. Y continuaremos en el próximo. Hasta luego.